...continente de contrastes, hay épocas de migraciones, sequías, incendios y yurcas. Esta es África, la Indomable, a continuación, sólo en el Discovery Channel. Ideas Retos Coraje Comparta la máxima conquista del hombre, haciendo realidad sus sueños de vuelo. Sólo en el Discovery Channel. El Discovery Channel presenta con orgullo la primera producción latinoamericana de nuestra programación, Expedición. La diversidad geográfica de las Américas, vista como nunca antes por sus pobladores. Conozca culturas ancestrales que sobreviven compartiendo estas maravillas naturales en... ...Expedición. ...sólo en el Discovery Channel. ¿Sería usted capaz de abordar una aeronave nunca antes probada? Volar un avión cuyo funcionamiento es sólo una pilotura. Conozca un grupo de valerosos pilotos que arriesgan sus vidas volando por primera vez prototipos de aviones que nunca han despegado. Porque antes de volar un avión es simplemente una más de las aeronaves extras. Sólo en el Discovery Channel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!